Por salir de la estación Belgrano C, tren Tigre a Retiro. Tren Mitre, Ramal, Tigre. Belgrano C, Andén Elevado. La próxima estación es Lisandro de la Torre. Recientemente reinaugurada. Tenis, polvo de ladrillo. Nunca se me dio por jugar. Cuando fuiste fue bastante malo. El Padre me resultó mejor. Estamos acá en los bosques de Palermo. Ahí en esta zona está el aeropuerto Jorge Ñuberi. Y muy cerquita tenemos el Río de la Plata. Costanera Norte, Río de la Plata. Lisandro de la Torre. Uno, cien, tres por doscientos. Chicles. Chicles, vertén. Uno, cien, tres por doscientos. Graban otros chicles. Son los nuevos chicles, vertén sin azúcar. Larga duración, eh. Venta. Uno, cien, tres por doscientos. Dos. Chicles, vertén. Chicles. Uno, cien, tres por doscientos. Tren elevado. Una estación elevada muy linea. Recientemente inagulada. Tren elevado. 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 pulmón verde gigante palermo tenemos también la costanera sur la reserva ecológica la zona de ciudad universitaria el río de las plantas su oxígeno que nos brinda aquí están los famosos lagos de palermo el barrio es una felicidad Este puente siempre queremos venir. Imagínate un video subiéndolo, cruzando la avenida de un lado al otro por ese puente. Gracias por ver el video. 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 A todos muchas gracias.